Juan Luis Iñiguez afirma que el candidato a la alcaldía de Villarrobledo y exalcalde de la localidad Valentín Bueno ha evitado su declaración en el juzgado prevista para hoy a las 10 de la mañana como imputado, dice en el caso Zahorras. Recuerda que este procedimiento fue abierto por la Audiencia Provincial de Albacete tras ser recurrido el archivo de la causa a juicio de los socialistas de forma prematura por el juzgado de Villarrobledo. Un procedimiento que se retomaba al entender la Audiencia Provincial, según Juan Luis Iñiguez, que se había de seguir investigando por las tremendas irregularidades que se aprecian en cuanto a la contratación, ejecución y justificación de la obra, según la cual se arreglarían 25 kilómetros de caminos con un importe final de 430.000 euros y con una subvención importante de fondos europeos. Es obligación por parte de la justicia investigar hasta el final por las tremendas, en nuestra opinión, irregularidades y supuestos ilícitos penales que pudiera haber, no solo en la contratación de esta obra de reparación de caminos, sino en la posterior ejecución y justificación de esta obra, que tuvo un importe final, que se pagó por este Ayuntamiento, de 430.000 euros. No estamos hablando de ninguna obra menor ni de ninguna cuestión intrascendente. Dinero público que, además, venía de una importante subvención de fondos europeos. Explica que la citación para la declaración de Valentín Bueno estaba señalada por el juzgado por la mañana de hoy, pero que, sorpresivamente y sin notificación formal, dicha declaración ha sido suspendida, ya que, al parecer, dice, hay cuestiones que se deben revisar por parte del juez y que tienen que ver con la supuesta situación de aforado de Valentín Bueno al ser senador del Reino de España. La sorpresa mayúscula que hoy nos hemos encontrado es que, sin mediar notificación ninguna por parte del juzgado, se ha suspendido, de hecho, la declaración que estaba prevista del señor Valentín Bueno Vargas. Un argumento que Juan Luis Iñegue dice no entender, ya que las cámaras, tanto del Gobierno como del Senado, están disueltas ante las próximas elecciones generales, con lo que Bueno, a día de hoy, no es senador. Y entendiendo que no se puede supeditar la investigación al resultado electoral, tras el que Valentín Bueno puede volver a ser senador o no, al ir en la lista por la provincia de Albacete. La justificación de que hoy no declare el señor Valentín Bueno Vargas es, por su supuesta condición de aforado, condición de aforado que hoy por hoy no tiene, porque hoy por hoy no es senador, y no creemos que sea una justificación el que él sea candidato a ser nuevamente reelegido como senador del Reino de España. Es decir, no entendemos muy bien, no entendemos muy bien cuál es la justificación jurídica de que hoy, estando citado con antelación, el señor Valentín Bueno Vargas, se haya abortado a última hora su declaración como imputado, como investigado en el caso Zahorras. Desde el Partido Socialista sospechan que dicha candidatura de Bueno al Senado haya sido para forzar y conseguir su aforamiento y evitar, así dice, la acción de la justicia en Villarrobledo, ya que la institución encargada de las causas de los aforados es el Tribunal Supremo. Precisamente el señor Valentín Bueno Vargas pudiera ser candidato a una institución como el Senado para forzar o conseguir su aforamiento y evitar la acción de la justicia, al menos aquí en Villarrobledo. Por el juez de instrucción, porque un aforado saben ustedes que lo que tiene que hacer es que sus declaraciones sean en sede del Tribunal Supremo. Insiste Juan Luis Íñiguez en que esta suspensión de declaración es una situación irregular, pero confían en el trabajo de los jueces y que finalmente sea la justicia la que se encargue de esclarecer lo que denomina un turbio asunto en cuanto al caso Zahorras, en el que recuerda que se encuentran imputados tanto Valentín Bueno como la concejal popular Amalia Gutiérrez. Desde el Partido Socialista inciden en que en la querella interpuesta se aducen unos ilícitos penales que se deben esclarecer como el supuesto delito de fraude, subvenciones o la prevaricación administrativa, señalando que los ciudadanos merecen una explicación en torno a este proyecto de arreglo de caminos en los que se aprecian irregularidades como el tener que pagar dos veces los 110.000 euros de la primera certificación de obra tras la denuncia de un particular donde el juez observó una cesión ilegal por parte de Valentín Bueno de dicha certificación a los trabajadores de la empresa responsable. ¿Por qué la primera certificación de esta obra? Hubo que pagarla dos veces por el Ayuntamiento porque hubo una denuncia de un particular y el juez dio la razón en que por parte del señor Valentín Bueno se había hecho una cesión ilegal de esa certificación a los trabajadores de la empresa. Con lo cual, este Ayuntamiento, lo que inicialmente era una certificación a pagar de 110.000 euros, se convirtió en una certificación que hubo que pagar dos veces. Para Juan Luis Íñiguez, Valentín Bueno debería explicar también ante el juez por qué se adjudicó dicha obra de arreglo de caminos a una empresa que tenía visos evidentes de estar en situación de insolvencia o por qué se alquiló maquinaria un día antes de la fecha de final de ejecución de la mencionada obra. Dudas también en cuanto al plazo para su realización, ya que consideran ridículo el haber dado 21 días para arreglar 25 kilómetros de caminos cuando dice que finalmente se ejecutó durante seis meses más. ¿Por qué una obra que tenía el plazo de ejecución final el 31 de diciembre, por qué un día de antes se contrató o se alquiló maquinaria necesaria para la ejecución de esa obra un día solo? Tendrá que dar también explicaciones oportunas en relación con por qué una obra que está diseñada para arreglar 25 kilómetros de caminos en ambos márgenes del camino, se dio un plazo ridículo de ejecución de obra de 21 días que terminaba el 31 de diciembre, cuando todos sabemos que esa obra se estuvo prolongando, se ejecutó durante seis meses más. Tampoco entienden por qué Valentín Bueno autorizó la compra de 5.500 toneladas de zahorras que debían destinarse a estas obras, compra que afirma que se certificó y se pagó, pero que al llegar al Gobierno del Partido Socialista dichas zahorras se encontraban en la cantera y no en los caminos. Señala asimismo que existe un informe pericial incluido en la causa realizado por un técnico externo, que tras las mediciones oportunas sobre el terreno concluye que existe parte de la obra sin ejecutar por importe de 140.000 euros, habiéndose pagado la obra en su totalidad. Él autorizó la compra de 5.500 toneladas de zahorras que iban destinadas precisamente para la ejecución de esa obra, la obra se certificó, se pagó en su totalidad y nos encontramos las 5.500 toneladas de zahorras en vez de echadas en los caminos en la cantera. El informe pericial lo que dice es que de esos 430.000 euros que se gastaron y se pagaron completamente a la empresa, ¿por qué ese informe pericial lo que dice es que faltan por ejecutar 140.000 euros? A pesar de que fueron pagados y que fueron certificados las mediciones a pie de obra hay un certificado del perito que dice que faltan por ejecutar por valor de 140.000 euros de los 430.000 euros que es el montante total Para Juan Luis Iñegue se trata de una acumulación de situaciones que deben ser investigadas y explicadas por Valentín Bueno por lo que lamenta la suspensión de la declaración del exalcalde hoy en el juzgado.